Para nosotros es algo muy importante, primero por el hecho de que, como uno siempre lo tiene planteado, la universidad es el ente más importante que tiene educativo, el polo educativo más importante que tiene la ciudad de Río Cuarto y toda la zona, y el hecho de que nosotros ser como elegidos para poder desarrollar las actividades junto con la universidad, para nosotros es algo muy, muy importante poder llevar lo que es la cultura, la educación, en este caso talleres de capacitación laboral a nuestro sector, a nuestro barrio, para nosotros nos sentimos muy orgullosos y es muy importante en poder seguir avanzando en convenios relacionados a ambas instituciones y que podamos seguir trabajando juntos muchos años más. ¿Cuáles han sido hasta el momento los talleres que se han desarrollado y cuáles se piensan seguir? Mira, nosotros comenzamos el año pasado con un taller de, o sea, vulgarmente uno le llama corte y confección, era diseño de indumentaria, el nombre correcto, que nos fue muy bien, tuvimos ampliamente superado las expectativas y como consecuencia de eso, este año comenzamos nuevamente con el mismo taller, el mismo curso, pero se le fue anexando lo que es algo de otro nivel, tenés la parte, lo básico y un nivel más avanzado. Por este año creo que vamos a cerrar ahí porque la idea es también nosotros tenemos un problema de edilicio, de capacidad, que no es fácil poder ubicar tanta cantidad de gente que convoca la universidad cuando hace la publicación de los talleres. No es lo mismo un taller, lo he comprobado, uno trabaja con distintos estamentos del Estado y cuando convoca la universidad, convoca mucha gente y eso es importante. Pero la idea sería poder, el año que viene, tener las instalaciones un poco más equipadas de nuestro lado y poder hacer algo dirigido también, y esto no quiero que se tome a mal, pero generalmente el de corte y confección o diseño de indumentaria, el 99% van mujeres, tenemos un solo hombre y la idea es buscar algo que por ahí el hombre se sienta también un poco más atraído, quizás electricidad domiciliaria, aire acondicionado, ojo, no quita de que una mujer también pueda ir, pero digamos que es lo que el hombre se siente más atraído en esa actividad que es una actividad manual, que es un servicio y que también permita llevar adelante la crisis que estamos viviendo, que estos talleres nosotros nos sentimos bien por esa razón, que no es un taller solamente de esparcimiento, sino que es un taller y una actividad y un curso de capacitación, que la persona que lo hace se lleva no solo un certificado, sino la capacidad y los contactos y el apoyo que viene después de la capacitación para poder desarrollarse en la vida cotidiana.